¡Ay, despertame fuerte, baby! ¡Romy, papi Ruki! Esa es la gorda de la que te hablé. La prima de Ariadna. Y la payasa de la noche. Cosa que ella no sabe. Tú me entiendes, ¿no? ¡Epa! ¿Y qué dices de Juan Gabriel? Como que se escapó de una fiesta de carnaval. No, de un circo. Estoy buscando un payaso que me dé una. ¡Ay, papi Ruki, me estoy volviendo! Me falta el aire, necesito urgentemente respiración boca a boca. A ver, lo he dicho antes. Mejor me voy, no supongo tanta ridícula. ¡Ay, la verdad es que yo no sé qué hacen aquí, muchachos, porque yo me muero por descargar el estrés. ¡Vamos a bailar, baby! ¡Hola, princesa! ¡Qué bella! Mi nombre es Joel, ¿oíste? Y me dicen El Poderoso. ¡Valentina! ¡Poderoso! Tengo una idea genial. Vamos todos a bailar. Y cuando digo todos, me refiero a todos, incluyéndote aquí, primita. No, ya no, es que yo no sé bailar. Tranquila, por eso ni te preocupes. Nosotros te enseñamos. ¡Sí va a bailar! ¡Vámonos, sordita! ¡Ay, no, por eso yo no! Pero es que no, yo no sé bailar. No, de verdad no puedo. ¡Ay, no, 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 Valentina! No seas aguada, muévete. Mira, hasta lo mejor deja unos filitos en la pista y todo. ¡Vamos, primota! Meneate, mira que la gente en este lugar es una nota. ¡Vamos! No, es que yo no conozco a nadie. De verdad, yo me quiero ir. ¡No, no, no! ¡Ay, no, no, prima, para dónde vas tú? Si la noche es joven, la rumba comienza. ¡Vámonos! ¡Ven ese, ese cuerpecito, vamos! ¡Muévete, pues, o es que no quieres aprender! ¡Vamos, ven ese caballito! ¡Vale, pues, ahí, ahí lleva, ahí lleva el ritmo, ahí. ¡Vale, vale! ¡Eso, mi gordita! Así, para adelante. Voy a ponerte un pasito. Para adelante, sí. ¡Duro, duro, duro! Para adelante, para adelante, sí. Ay, no, 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 ya va, es que a mí no me gusta eso, por favor. No, no, pero deja el rollo, mamita. Lo que pasa es que a mí me gustan así las mujeres como así, como con canes gorditas. No, pero ¿qué te pasa? Ya va, ya va, ya va, espera un momento, chiqui, espera un momento, espera un momento. Baby, 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 ¿para dónde vas? Ay, ¿será que se volvió loco? De verdad, Aureta, yo no me siento bien aquí, yo me quiero ir. Pero, ¿cuál es el problema, gordita? Acabamos de llegar. Pues ya, ya, no es que yo ni se quiera hacer bailar. Pero, mi vida, no pasa nada, fíjate que Aquiles tampoco baila. Pero es que yo no... Mira, 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 gordita, de verdad, tú necesitas despejar la mente, divertirte un poco, anda, yo sé que la vamos a pasar bien. Ay. ¿Qué, qué? Que me quiero a la gorda en el concurso para ser la reina del club. Tú, monca, que puesta por ahí, no escucha. Ay, genial, simplemente genial. Es verdad que está buenísimo. A mí lo único que me preocupa es que aplaste esa tarima y nos lo vayan a cobrar a nosotros. Ay, no, pero, pero se imaginan. Y con ustedes, mi Saturno, redonda como un planeta. Ah, de niños y todo. Se pasaron de mal, démonos, pero me encanta. Ay, pero tan, tan gafa es. Bueno, digo, porque ustedes creen que ella se va a montar ahí así cuando la llamen y ya. Ay, mira que yo me he dado cuenta que la gordita tiene su carácter y ahí el plan puede fallar porque tan tonta no es. No, 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 no se preocupe ni se altere, que yo tengo un plan para que esa gorda se monte en la tarima, aunque la reviente. Y tranquilita, que nadie te va a molestar. Tranquilo, baby. Es que mi currúnis y yo nos vamos a encargar de que la prima la va a hacer rica. Por supuesto. Y no me mires así porque ayer prendí mi lección. Valentina, no te voy a fastidiar más. Amigas. Amigas. Más nada, eso es para que vean que mi mami Ruki anda en una de reconciliación. Qué casualidad, igual que tú y yo. Ven, ven aquí, quiero ver el sábado. Sí, 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 nosotros, ven aquí. Chucho, me preparas un traquidito como el de viernes pastado. Le dejo uno chiqui y uno para mi prima. No, 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 por favor, es que yo no veo. Tranquila, tranquila, eso es un cóctelito suavecito, no te va a hacer nada. Mira que nosotras no tomamos prima. ¿Por qué no me lo tomamos? Ay, no, mira, tómatelo rapidito porque si no después es peor. Anda rapidito. Dale, Ruki. A tu salud, primita. Por Valentina y porque esta sea una noche inolvidable. Te vas explicando de una vez por qué me robaste los pantalones. Ya va, campeón, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, que fue un accidente, vale. Mira, lo que pasa es que me atracaron en la puerta de tu casa y los tipos se llevaron hasta mis pantalones. Y bueno, cuando te vi tirado ahí en el piso, decidí, bueno, quitarte lo que estaba. Eso fue todo, mi pana, vacila, tranquilo. Tranquilo, nueva. Epa, Alejandro, ¿cómo va la causa? ¿Tienes problemita? No, no, nada, nada. ¿Todo bien? Mi hermano, feliz. Ajá, disfrutando la apuesta que gané gracias a ti. Mira, él es... Le Román Fonseca, es novio de mi hermana. Él también estaba en la competencia. ¿Ah, sí? Chico, pero yo no te vi. Ajá, seguro que te quedaste último. Porque es que con esta fiera no puede nadie. Ajá, mamarracho. No, 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 nada. Tienes toda la razón, imagínate. ¿Quién va a poder con mi futuro cuñado? Ajá. Mire, ¿qué estás haciendo por aquí? ¿También eres socio de este club? Por supuesto. Lo que pasa es que vengo muy poco. Tú sabes que hoy estoy en una de trabajo, Néstor. Mientras no venga algo en serio con el modelaje, sigo matando a mis tigritos, animando mis eventos. Ah, bueno, voy a moderar la presentación de la candidata. ¿Qué te parece? Está bien. Mira, pero ¿por qué no te pasas por esta publicidad? A ver si te puedo conseguir algo. Oye, vale, suerte que tiene uno, ¿eh? Muchas gracias, campeón, de verdad. De lo que me... Ah, mire, muchachos, les presento a Rebeca, mi novia. Ella es una de las candidatas más fuertes para el reinado del club. Ya que no saben qué, mis hermanazos. Es la dueña de mi corazón. Además de mamarras, la tarta resultó ser cursi. Mira, Lembrón, que se gasta el muy de agresión. Niña, pero ya veo que la estás pasando fenómeno. Ay, ¿cuántos llevo? O es que están... Como cuatro. Pero tranquila, que eso no es en gola. Ay, curruñes, no creo que la prima ande por la vida contando calorías. Pero así como para... Pero ¿dónde se habían metido? Llevaba rato buscando. Ay, mi amor, aquí acompañando a la prima a tomarse unos traguitos. Mira, pruébalo, ¿quién está? Está dulcito. No, gracias. No, 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 gracias. ¿Qué se ha tomado? Una pila, mi amor. A mí me tiene a no nadar. Pues también no. Se ve que salió por el que le mamá. A él se le gustaba hacer algo. Bueno, cuñadito, ahora te toca a ti cuidar a la gorda. Mi cuñada, ya vamos a buscar. Ahora este se ha arrumado. Bye, bye. Hola, precioso. Llegó la que faltaba. No sé cómo voy a hacer para quitarme esta tipa de encima. Ay, tómalo.